La Guacamaya TV De manera amplia, concertada y con la mejor disposición de manejar algunos elementos fundamentales que tienen que ver con el nuevo paradigma de lo que ha significado estos últimos acontecimientos que se han dado en el país en cuanto a la crisis económica que es la que nos más afecta. Tenemos otro tipo de crisis, salud, seguridad, pero es muy importante porque es la que más ha estado afectando de todo punto de vista en todos los sectores, sobre todo en los sectores más humildes, donde han tenido que enfrentar toda una crisis de situaciones que ha habido mucho, sobre todo por la cultura del bachequeno, que ha afectado por supuesto por los inmensos ingresos que han obtenido y por la poca conciencia que ha tenido desde el punto de vista cultural. Nosotros ahorita estamos diseñando bajo una serie de bloques que estamos precisamente actuando para evaluar un poco sobre los nuevos modelos económicos que están afectando y la posibilidad de crear nuevos paradigmas en cuanto a esto en cada uno de nuestros sectores de la comunidad. También crear una nueva forma de organización dentro de la comunidad para que podamos de una vez confrontar y atacar de una forma más organizada todo lo que desde este punto de vista tenemos que hacer para poder atacar esta crisis. Básicamente es lo que estamos en este momento haciendo y estamos reunidos precisamente en todos los sectores, están en la reunión de las personas de la UNER, de la Misión Cultura, cultores, cultores animadoras, animadores. Estamos todos aquí reunidos precisamente para cumplir con ese trabajo que creo que es importante porque es una manera más o menos de hacer una evaluación de un diagnóstico participatorio, muy protagónico y comunitario para poder sacar algunas conclusiones y poder llevar una nueva orientación hacia nuestras comunidades con el trabajo que nos ha encomendado el señor presidente de la República.